Buenos días maestra, buenos días compañeros. El día de hoy mi compañero Tia Volcante de la que les está hablando, Ximena Belis, vamos a presentar nuestro proyecto de ciencia que tiene por título Usamos abono natural para cuidar el medio ambiente. El problema de nuestra investigación es, nosotros hemos visto que las plantitas no están creciendo lindas o hermosas y que los olos están muy contaminados por culpa de los abonos químicos. También hemos observado que cuando mamá cocina, bota desperdicios como las hojas o la cáscara y que esos desperdicios contaminan el medio ambiente. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos ayudar para que esos desperdicios ya no contaminan el medio ambiente? A esos desperdicios los podemos utilizar para convertirlos en abono natural u orgánico. Por tal razón el problema de nuestra investigación es, ¿de qué manera influye la aplicación del abono natural a nuestros cultivos y el cuidado de nuestro medio ambiente? Nuestros objetivos son, explicar la influencia que existe entre el uso del abono natural y el cuidado de nuestro medio ambiente. Existe la influencia que existe entre el uso del abono natural y la mejora de nuestros cultivos. La hipótesis que existe entre el uso del abono natural y la mejora de nuestros cultivos. Ahora les voy a dar para mi compañero Tiago que me voy a explicar todo el proceso de nuestra vida. Querida mis compañeras y compañeros, continuando con mi expociencia, hoy les voy a explicar cómo hacer un abono o compost orgánico. De forma barata, pero utilizando los residuos vegetales que generamos todos los días en casita. Para eso necesitamos una tira, residuos vegetales, tierra, agua, y por último, una bolsa. Comencemos. Primero, le agregamos la tierra a la tira. Después, le ponemos los residuos vegetales. Miren amigos, estos son los residuos vegetales. Están previamente picados. Por ejemplo, cáscara de naranja, de apio, cáscara de plátano, y cáscara de mandarina, etc. Le echamos. Luego, lo cubrimos con más tierra. Le echamos agua hasta que esté húmedo. Por último, lo cubrimos con una bolsa. Para que se deshidrate rápido. Esperamos por una semana aproximadamente. Lo dejamos al costadito. Después de una semana, ya está nuestro abono orgánico. La tierra se ve negrita, amigos. Listo para poner en los maceteros. Para poner una semilla y para que crezca una plantita muy nutrida y muy hermosa. Con mi amiga Ximena, con mi amiga Ximena, anteriormente, nuestras plantitas estaban muy pequeñas y muy debilitadas. Así que, investigamos cómo mejorar nuestras plantitas. de forma natural sin contaminar nuestro medio ambiente, ya que en el mercado venden productos químicos que contaminan el medio ambiente. Por eso hicimos el abono orgánico. Y miren, amigos, cómo han mejorado nuestras plantitas. Cada vez se ven más hermosas y más lindas. Ya están floreciendo, amigos. Y lo seguimos nutriendo. Miren, amigos, esto es cáscara de huevo. La cáscara de huevo tiene bastante calcio. Lo aplastamos o lo trituramos y le echamos alrededor de la plantita para que se siga nutriendo. También le podemos echar residuos de café para fortalecer a la plantita. Por todo lo que nos ha explicado mi amigo Tiago, de estas hermosas plantitas que podemos observar, podemos decir que nuestra hipótesis está demostrada, que el abono natural u orgánico funciona para que las plantitas crezcan fuertes y sanas y ya no contamina el medio ambiente. Igualmente, le echamos alrededor de las plantitas. Nuestro riego consta en agua de arroz. Le echamos a la plantita. El agua de arroz sirve para proteger las larvas, insectos, etc. En conclusión, de esta manera se toma conciencia de no contaminar nuestro medio ambiente a la vez que producen alimentos de gran calidad para el beneficio de nuestra salud. Así que, amiguitas y amiguitos, con mi amiga Simena les invito a que con su familia practiquen a reutilizar los residuos vegetales para que hagan su abono orgánico y que tengan plantitas y que tengan un pequeño biobuelto como nosotros lo tenemos. Por ejemplo, el rocoto para hacernos para hacernos cremita de rocoto, manzanilla para nuestras aguitas, culantro para nuestro arroz con pollo, tomate para nuestras ensaladas y paico para tomar sopita verde al estilo cajamarquín. También tenemos el pimiento que sirve para hacer nuestro pollo al pimiento. También tenemos el orégano que sirve para hacernos una aguita cuando estamos con dolor de la riga. También tenemos la menta que sirve para hacer nuestras ensaladas y otro pimiento para hacer más comida. Muchas gracias.